A ver, estamos en el tercer esquí, riquitas versus techo, ¿vale? Las normas ya están dichas, ya se sabe todo. No con críos, no con críos. Ni paranoias de estas. Ni paranoias de estas. Te empieza a piar, ¿vale? Venga. ¡Venga! ¡Venga, venga, tenis! Vamos a sentir un cifón. ¡Cuál es tu verdad! Te quiero salir. ¡Uy! ¡Eh, eh! ¡Saca el papel de plata de en medio! ¡Vamos, RISI! ¡Ah! ¡Arriba su dedo! ¡Presos! 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 ¡No la S! ¡Presos! Oye, ¿quién es un comentarista? Yo. No, 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 creas tú. Vale, man, tío, como quieras. ¿Cómo van? Miguel, pita, tío, con el sol, no se va a pasar. Bien. Ah sí? No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.